Ya señores, comenzamos a revisar Original vs Remake Estamos viendo la cinta original de Furia de Titanes del año 81 Esta película de hoy ha visto unas 6 veces en el cine Hasta llegar a mi cámara fotográfica de sacada foto Sobre toda esta escena donde Perseo Tiene que cortarle la cabeza a Medusa Un titán, una mujer Que fue castigada por una diosa y convertida en esta criatura Nadie la puede mirar directo a los ojos porque te convierte en piedra Es por eso que con la cabeza aún funcionando Pueden convertir al Kraken en un monumento, petrificarlo Es por eso que solamente la puedes mirar de manera indirecta Con espejos, con escudos Ahí está el gran Perseo De hecho la sangre de la medusa Es veneno mágico Hay que felicitar las animaciones, lo que estamos viendo En aquel tiempo no existía la digitalización Están hechos por el gran Ray Harryhausen El mismo que ha sido los efectos de las películas de Sinbad Ok, esto fue el original Nos vamos ahora A la misma escena Versión 2010 Dirigida por Lutz Lesterrier El mismo de Hulk No realmente inspira la confianza Quiet Ahí prestó ayuda Al Chino Ang Lee También director de Danny the Dog Ya señores Claramente más espectacular Con Sam Worthington Sí señor El chico de Avacar Mira, mira Petrificado Y claramente aquí la medusa era guapa Me encantó Es como bonita así Bueno, cuando te petrificas Se pone fea, pero La chica que prestó la cara para el modelo Es mucho más ágil Mira, mira Oh, casi copiaron Le cortaron Una de las serpientes Que usa como cabello Mira Mira, lo puede convertir Porque es de madera Mira y pone carita de pena Era una tampa para la medusa La están confundiendo Perseo de esta versión También le va a terminar cortando la cabeza De esa gracia de un escudo No tiene que mirarla directamente Cooperaste Toma Pobrecita Todo porque un diosa usó de ellas Y una de las diosas se puso celosa Ahí estaba Original vs Remake Primera toma La escena de la medusa Vámonos ya con la siguiente Toma Ahí está Calibus Hijo maldito y despreciado Aprovecha la cabeza de medusa Que Perseo ha capturado Ocupando su veneno Para crear estos escorpiones Del infierno En plena noche Hay que decir que esta película De 81 De Desmond Davis El mismo director De Tiempo de locura Y culpable De toda inocencia Utilizó la famosa técnica De noche americana Se supone que están de noche Te das cuenta Pero está todo muy bien iluminado Porque Le ponen un filtro Como para simular Que es como de noche Pero por eso se ve todo tan bien La famosa escena De la pelea de los escorpiones Varios amigos Van a cooperar ahí Precuperarse Del aguijón Y de las tenazas Ray Harryhausen Un estupendo trabajo De este gran animador Del stop motion Claro que hay las pantallas Las proyecciones Bueno pero es del año 81 Compadre Hay que tenerle paciencia Pero la mística De estas películas Ha sido jamás igualado Gracias Perseo Cuán yo rellé Con esta película La vi no la voy a creer Yo decía Pero como tan perfecto todo Vamos ahora A la versión nueva 2010 Similar en la sangre De esta criatura Maldita La que provoca finalmente La aparición De estos escorpiones Altamente digitalizado Claramente mejorado Y sobre todo Si vista la versión 3D Olvídate Se te iban encima Te pasaste Mira Con el efecto 3D Segui con chompasaba A todos los espectadores De la primera fila Te pasaste Bastante más brusco Bastante más moviliza la escena Con otros grados De realismo Pero recordemos Con todo el debido respeto Estas películas No existirían Si no existieran Las originales Por eso estamos Echando a pelear La antigua Con la primera Con la última La contemporánea Original Versus remake Toma Chocaste Y más encima Después se dedican A domarlo Salió de adentro Se la había atracado Excelente Nos vamos Con la última escena Comparativa Ahí está Zeus La famosa final Escena Del Kraken Cuando es soltado Este mancho Que tenía tres brazos Si mal no recuerdo Y ahí está Por haber Dicho Que esta novia La mujer Que van a sacrificar Era más diosa Era más linda Que las diosas Perdón En venganza Decieron Exigirla como sacrificio Si no destruir Toda esa ciudad Ahí está el Kraken Poderoso Gigante Y en Pegasus Viene Perseo En su mano En la cabeza De Medusa Aun cuando está cortada Cualquier cosa Que la mire A los ojos Se convertirá en piedra Era linda Era chica Guapa ella En el robo de Zeus En el robo de Zeus En esta película El gran Lorenz Oliver Considera uno de los mejores actores De todos los tiempos Está ese búho Que tiene un guiño En la nueva película Parece como que Miran a ese búho Metelo y dicen Oye ¿Esto qué es? No, no sé Es una pequeña talla Recordando A la antigua película La que estamos viendo En este momento Hay 81 Furia de Titanes De Desmond Davis Y mira Y ahí comerás 30 años de diferencia Entre una y otra Señora y señores Toda una vida Nos vamos ahora A la versión Del 2010 Ahí está Liam Neeson Y Ralph Fiennes Como Hades y Zeus Respectivamente inversos Los roles Liberen al Kraken Release the Kraken Bastante más Más compleja la criatura Hay que decirlo Mira Y guarda una reminiscencia Más con el Kraken Original de las leyendas Que es como Medio pulpo Medio tentacular Ahí una vez más Con el sol en contra En Pegasus Viene Perseo Solo que Hades Intenta impedir El éxito De este mortal De este semi-dios Hijo de madre mortal E hijo de Zeus Compleja en puntos de vista Una puesta en escena Mucho más Mira Se parece así Como el monstruo De Cloverfield Te pasaste Claramente más espectacular Pero ninguna Pero ninguna Se le podría restar mérito Los dos guardan La mística La aventura Increíble Este magia La he aprendido En esta época Donde Los griegos Con toda su sabiduría Convivían Con la mitología Del misterio De estas criaturas Que probablemente Eran extraterrestres Que llamaban dioses Cooperaste Kraken En piedra Te convertiste Medusa Cuyos cabellos Eran serpientes También Y así amigos míos Notable cinta Ambas Esto fue Original vs Remake Fury Titanes Año 1981 2010